Tendré que hacerlo siempre. Hace tiempo me enseñaron que lo importante, me lo enseñaron las personas de la discapacidad y las personas con las que compartir la responsabilidad política. Me enseñaron que lo importante no era llegar unos antes que otros, sino llegar todos juntos. En el mundo de la discapacidad, precisamente, hay que hacerlo. Hoy es uno de esos actos en los que posiblemente yo me encuentre más emocionado porque sencillamente es un sencillo acto que apuesta por la igualdad. A partir de ahora tendré que intentar a los demás espacios y siempre me acompañará en todas mis intervenciones públicas alguien que traduzca mis palabras al lenguaje de signos. La firma que hoy hacemos con el CERMI forma parte de una acción de la Confederación Hidroáfica del Guadiana para apostar por la accesibilidad en su más amplia excepción y para apostar por la integración. Algo que no solamente nos lo exige la ley, sino que nos lo debería exigir en sentido común. A partir de ahora nosotros lo que hacemos es un firme compromiso por esa apuesta por la igualdad. Es posible que haya muchas personas que tal vez se sorprendan de esta firma. Si se sorprenden es porque todavía no han advertido lo suficiente, no hemos sido capaces entre todos, de trasladarle la importancia de nuestros actos. Lo que hacemos con esta firma es comprometernos desde la Confederación Hidroáfica del Guadiana claramente a la accesibilidad a la información, a la accesibilidad también en la formación y a la accesibilidad en el empleo. A partir de este momento nuestros edificios públicos van a sufrir los que por ley también tienen que hacerse, pero de una manera detallada y precisa. Tendrán una auditoría de accesibilidad por una parte y nos comprometemos a que todas las infraestructuras de carácter público que hagamos a partir de ahora no solamente cumplan estrictamente lo que marca la ley, sino permitan el acceso a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. Nuestras acciones de educación ambiental van a ir también en esta misma dirección. Creemos en la integración, pero adaptaremos a los colectivos que sean necesarios aquellas iniciativas en materia de educación ambiental que sean necesarias. Nuestras instalaciones, no solamente nuestras oficinas como esta de Ciudad Real, como las que tenemos en el resto de la Cuenca, serán accesibles no solamente para las personas que vengan a desarrollar cualquier actividad en grámbito de su trabajo, sino también para aquellas personas que trabajen aquí y que puedan tener algún grado de discapacidad. Y además, lógicamente, esto está trasladándose ya a nuestra página web. Nuestra página web, que también es accesible, también contará a partir de este momento con todas estas intervenciones públicas el lenguaje de sí. Por eso agradezco a quien está trasladando a esa otra manera de entendernos también esta información. Lo que le quiero trasladar al presidente del CERMI y a partir de aquí al conjunto de los ciudadanos es la firme voluntad de apostar por la igualdad. Creo que en este ámbito es absolutamente necesario que todos, absolutamente todas las personas nos comprometamos en algo que, como yo le dije hace un momento, me enseñaron a mí las personas con discapacidad hace mucho tiempo. A mí me dijeron que la discapacidad habla siempre por una cuestión de derechos y no por una cuestión de caridad. Y me enseñaron también que hablara de ellas por una cuestión de recursos económicos o de dinero y nunca por una cuestión de caridad. Por una cuestión de derechos porque tienen derecho exactamente igual que cualquier ciudadano. Y por una cuestión de recursos económicos o de capacidad económica porque sus recursos económicos son exactamente igual que los que cualquier ciudadano. Así que, a partir de ahora, querido presidente del CERMI, encantado de poder ayudaros y de poder, sobre todo, ayudarnos. Como digo, posiblemente este sea de las firmas y de los actos más satisfactorios desde el punto de vista no solamente personal sino desde el punto de vista institucional por ese compromiso. Por favor. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias. Finalmente, la conversación que hemos traído un poco previamente a esta firma he podido apreciar una sensibilidad muy especial en el presidente de la Confederación de la República de Guadalajara. Quiero también agradecer a los medios de comunicación que sois los transmisores a la sociedad civil de las inquietudes, de las carencias y también de las oportunidades y las alegrías que recibimos pues que efectivamente siga a ir colaborando con el sector de la discapacidad para hacer llegar a toda la sociedad esas carencias que tenemos, esos apoyos que necesitamos. Efectivamente, ahora mismo, en este momento, representamos como CERMI a más de 82.000 que son las discapacidades de Castilla-La Mancha. Si esas 82.000 personas tienen detrás cada una de ellas una familia, viene a suponer casi el 25% de la ciudadanía, de la población de Castilla-La Mancha. Ya es un volumen de personas, ya es una cantidad de personas suficientemente importante como para que se le preste atención. Pero en el transcurso de tiempo no siempre nos hemos encontrado ni nos encontramos y seguiremos encontrando dificultades, pero no siempre nos hemos encontrado la sensibilidad que hemos visto precisamente en la cooperación ideográfica de cara precisamente a que esas personas con discapacidad tengan los derechos que realmente tienen y que algunas veces se vulneran o no se les tienen en cuenta. Decías hace un momento que también son cosas de justicia, de derecho, de dinero, de recursos. Y siempre recuerdo alguna vez, lo repito, una frase muy famosa que decía el cómico americano que hay cosas mucho más importantes que el dinero, pero cuestan tanto y efectivamente confiamos que en este caso tengamos aparte de esa sensibilidad esos recursos que hace falta para que las personas con discapacidad puedan acudir a todos los lugares donde otras personas que no la tienen pueden estar disfrutando del medio ambiente y de otras muchas cosas que podemos disfrutar en Castilla-La Mancha. Esa es una realidad. Se ha firmado también en Extremadura un convenio igual que este. Se firma ahora en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha y creo que va a ser un paso muy importante para que esas personas que tienen algún tipo de discapacidad que hasta ahora se van viendo solamente en una parte que es ya bueno, las barreras físicas. Aquí a mi derecha pues hay una persona que está transmitiendo lo que estamos diciendo y ya es un logro importante de unos años a esta parte. Lo mismo ocurrirá con la lectura fácil, con la lectura para las personas invidentes, o sea, con todos los recursos que hace falta poner a disposición de esas personas que ya digo, es un número importante dentro de la población. Gracias a todos y gracias presidente por esa sensibilidad que hemos visto, que hemos recibido y por esta firma también dudo que va a ser un éxito resultado. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguna, alguno de vosotros o de vosotras quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿En qué plazo de tiempo van a estar eliminadas estas barreras? ¿Van a cambiarse? ¿Se prevé que van a cambiarse? Las estamos, con este acto, empezando a eliminar. ¿Pero en qué plazo de tiempo cree que van a... ¿No hay un plazo establecido por ley? No, lo que sí me comprometo es que, lógicamente y de una manera periódica, a dar buena cuenta de todas las actuaciones que vayamos haciendo. Si a final de año o dentro de un año podemos informar, informaremos. Pero si decía que estamos corrigiendo las barreras, es que con esta información que va a estar colgada en lenguaje de sigma, en nuestra página web ya estamos empezando a trabajar. Me gustaría, tal vez para mí la idea, y no me lo va a permitir, porque el mundo de las discapacidades es muy amplio, pero me gustaría decir que el Guadiana habla en lenguaje de sigma. Tal vez sea es el referente sin que esto excluya absolutamente a ningún otro ámbito. Pero insisto que en este momento ya está. Las firmas que hacemos con otras instituciones o con otros ámbitos, en estos momentos que estamos haciendo en otras partes de la cuenca de Guadiana, ya están trasladando esta filosofía. A partir de este momento cualquier firma que hagamos con cualquier institución o entidad y que seamos capaces de trasladarlo, lo vamos a trasladar. En términos de empleo o en términos de corrección de barreras de todo tipo. Luis, ha dicho que el Fermi representa 82.000 personas con discapacidades en Castilla-Galanzas. ¿Al menos cuántas son en la provincia de Ciudad Real? Bueno, ahora mismo cifras exactamente de Pero Calcula que aproximadamente es un 10% de la población de Ciudad Real. Varía en unas zonas, las zonas rurales la incidencia es un poco mayor, pero entre 9 y 10% la población de Ciudad Real. Una cosa también importante es que hemos firmado un convenio sin límites, algo que no es normal en todos los sitios. Hay una falta de confianza entre las dos partes firmantes si se pone un plazo de un año normalmente o de dos años, pero en este caso hemos firmado un convenio indefinido porque la voluntad por ambos partes y normalmente es de que esto tenga sin límite una actuación positiva y que no, vamos, que no pensamos que se va a terminar. La pregunta de cuando siempre irán surgiendo, por eso no tiene límite, porque siempre cuando se elimina una barrera, cuando se consigue un objetivo, siempre aparece a continuación otra barrera que no habíamos visto, algún objetivo nuevo que nos planteamos. Precisamente la evolución del género humano de las personas con discapacidad va obteniendo esos retos y esos objetivos que se van logrando, que poco a poco se van vendiendo pero que siempre van surgiendo nuevos. tan solo añadir que evidentemente este convenio no solamente afecta al ámbito del ciudadano es al ámbito de todo Castilla-La Mancha es decir, Tuleno, Cuenca y Abacete es la parte que nos afecta dentro de la cuenca del Guadiana y que como muy bien indicaba lo trasladaremos posteriormente a Andalucía al resto para que toda la cuenca del Guadiana sea un ejemplo de apuesta por esa desilibrida. Sí, efectivamente las uruguayanas pasan por más y yo que es por Guadiana y nosotros representamos toda la discapacidad de Castilla-La Mancha.